Mueren en este accidente, vamos a ver la cámara de seguridad que captó este accidente, repito, en el túnel de Puerto Plata. Dos hermanos murieron. Veamos. Espérate. Otra oportunidad. Entonces, cuando ustedes escucharon este truendo. La familia dijo que estaba tembrando la tierra. Pero el camión mismo como que penetró en la parte frontal. El camión en vez de darle los palos de luz se metió directamente al colmado y explotó todo. Menos a ustedes. Menos a nosotros. Y gracias a Dios, ayer estaba dando la tarjeta de comer primero y estaba lleno de gente. Ayer estaba lleno. Y en cuanto ascienden los daños, creo que también era todo el techo, arriba, el plafón, todo. Bueno, la verdad es que es por eficacia, porque tres para adentro y todas las paredes están colapsadas. Según el impacto del camión, la velocidad del camión y con los materiales que venían. Se agarró la nave y se movió entera. Pero yo por la parte de atrás tengo naves también, pelarias ahí, que también sufrieron. El camión viene cargado, lo veo que está cargado de material. El camión viene bajando del túnel, su freno. ¡Oh! Ya comprendí. Imagínese usted, dándole a una nave, a una casa, la fuente que tengo parte con mucho plato, parte de atrás, parte de alentro, que pudo aguardar el impacto de él. Ok. Pues muchas gracias, señor Pedro. Muchas bendiciones. Gracias. Precios de los combustibles. Precios de los combustibles. Precios de los combustibles.